Quedaron definidas las semifinales de la categoría elite de la Liga Luis Pirata de la Fuente tras los triunfos por goleada de Ingeniería Toros Veracruz 8x1 y la victoria de Villarrica 3x2 al líder La Moderna en juegos que tuvieron como sede los campos La Panchita de Medellín de Bravo. Sí, 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 fue un partido difícil porque los dos equipos teníamos calidad para jugar pero pues aquí gana el que más ganas le echa y pues así salió de nuestro lado, más ganas le echamos, más fútbol y pues pasamos a la siguiente ronda. Con La Moderna siempre han sido buenos partidos, aquí yo creo que el análisis se va, que la disputa estuvo en la media creemos que nosotros ganamos la media, por eso tuvimos las llegadas, ellos tuvieron dos, un gol circunstancial al portero de la rebota más la pelota, pero bueno el equipo se supo reponer y seguimos para la siguiente ronda. Las semifinales se jugarán el próximo sábado entre Bulldogs ante Villarrica FC y PH Boys que se mide a Ingeniería por su parte el titular del circuito resaltó el trabajo que se viene realizando para que hoy por hoy el campeonato sea el más importante de la zona metropolitana. Por tal motivo estamos realizando verdaderamente una fiesta hoy con esta primera liguilla de la categoría elite el segundo torneo de la Liga Pirata Fuente, también como bien dices y te agradezco ha sido un total éxito llegamos a un número de 143 equipos, que quiero decirte que no es el objetivo principal la cantidad sino ir forjando la calidad, ir depurando para que en un futuro tengamos torneos, campeonatos de gran calidad que sirva de ejemplo y podamos ir construyendo en el fútbol de Veracruz. Hacer las cosas con mucho empeño, con mucho cariño, con mucho amor, de manera personalizada, atender a todos y cada uno de los equipos, de los entrenadores, de los jugadores, de los padres de familia, hacer un trabajo transparente, poner muchos candados para algo que pasa en el fútbol de Veracruz, amateur, juvenil, infantil, el robo de jugadores entre instituciones que se realizan bajo la condescendencia de los presidentes. Yo he cerrado mucho ese candado para darle protección a todos mis equipos, entonces creo que eso ha sido parte fundamental del éxito y ejercicios como estos, a elevar la calidad. RTB Más Deportes, Mauro Sandoval. RTB Más Deportes